Gracias por ver el video. Se trata de Wilmer Yarleque. Sería detenido en los próximos días. Caminaba libremente por Estados Unidos hasta que la Interpol lo ubicó. Wilmer Yarleque Ordinola, ex agente del Grupo Colina, tras un seguimiento policial, fue encontrado en el estado de California. El ex técnico del ejército es investigado en tres juzgados anticorrupción por su presunta participación en los sangrientos crímenes de La Cantuta, Barrios Altos, El Santa y la muerte del periodista Pedro Yauri. Ocupó puesto activo dentro de este grupo paramilitar, nada menos que jefe del segundo grupo operativo. Tras encontrar su paradero, los jueces anticorrupción realizaron gestiones para lograr su detención preventiva y posterior extradición. Gracias por ver el video.